Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los peligros del sistema nervioso excitado. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero comentarte, porque me han escrito muchas personas, pues quiero dar muchas gracias porque hace poco hicimos un evento en vivo que fue la gran celebración magna de haber sobrepasado los 100 mil suscriptores de MetabolismoTV. ¡Gracias! ¡Gracias! Jorge y yo te damos las gracias y todo nuestro staff. Pero hoy quiero hablarles de algo que me han estado escribiendo, muchas de las personas, inclusive las que participaron en el evento, el gran evento que se llamaba el magna celebración, ¿verdad?, de la batalla contra el metabolismo lento que lo pueden ver en YouTube. Fue un evento espectacular, participaron cerca de 100 mil personas, una cosa así increíble y usted puede verlo y ahí hay muchas preguntas contestadas. Una hora y 45. Una hora y 45. ¡Wow! Contestando preguntas de la gente en vivo. Ya no está en vivo, pero usted puede ver lo que preguntaban y lo que se les contestó, ¿no? Quiero hablarles de los peligros del sistema nervioso excitado porque es una de las preguntas que más nos llegan, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicarles esto, fíjense. Para aquellos de ustedes que no saben de qué estoy hablando, del sistema nervioso pasivo o excitado, resulta que el sistema nervioso del cuerpo está dividido en dos partes. Una parte, los médicos le llaman el sistema parasimpático y otra parte se llama el sistema simpático. Eso es como lo dicen en la medicina. A mí no me gustan los términos de medicina, me gustan las palabras sencillas y me gusta explicar las cosas como dicen allá en México en peritas y manzanitas o como lo decimos aquí en Puerto Rico, en arroz y habichuelas o como sería en otros sitios, arroz y frijoles o arroz y caraota, en lenguaje sencillito, ¿no? Pues al sistema nervioso parasimpático, yo le llamo sistema nervioso pasivo. Así se le llama en el libro El Poder del Metabolismo, en el libro Diabetes Sin Problemas y al sistema simpático le llamo el sistema nervioso excitado, ¿ok? Nada que ver con el tema sexual, como puede empezar alguno de mis amigos mexicanos, no tiene nada que ver con ese tipo de excitados. Estamos hablando del sistema nervioso, ¿ok? Entonces, el sistema nervioso de su cuerpo siempre tiene los dos lados, o sea todos nosotros para estar vivos tenemos pasivo y excitado, ¿no? Esta parte del sistema nervioso pasivo tiene que ver con descansar, dormir, relajarse, reparar el cuerpo, como cuando usted duerme, ¿no? Esto tiene que ver con la eliminación, tiene que ver pues con la orina, con la excreta, con poder eliminar lo que sobró, ¿verdad? Así que toda esta parte es equivalente al freno del cuerpo, es como para la acción y es el momento de digerir, de descansar, de relajarnos, de combatir el estrés, ¿no?, de dormir profundo y de amanecer descansado. Y esta otra parte del sistema nervioso excitado tiene que ver con acción, pelear, correr, moverse, defenderse, actuar. En otras palabras, este es el freno y este es el acelerador y su cuerpo es casi parecido a un carro en el sentido de que usted tiene un freno y un acelerador. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros, esto se descubrió en el metabolismo, muchos de nosotros está más activo el lado excitado y algunos de nosotros está más activo el lado pasivo. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, tengo un cuerpo que es predominantemente pasivo. Mi esposa Elizabeth lo tiene excitado. Casi todas las parejas están compuestas de un pasivo y un excitado. Si usted quiere saber más de cómo, qué tipo de sistema nervioso usted tiene en su cuerpo, pues véase el episodio número 199, ¿no? Usted va a Youtube o a Metabolismo TV y busque el episodio número 190, ponga sistema nervioso excitado. Es características del sistema nervioso excitado número 199 y le va a salir ese episodio. Ahí yo le estoy explicando cómo usted detectar con las 5 preguntas, que son las 5 características del sistema nervioso excitado, si usted lo tiene o no lo tiene, ¿ok? Pero todo el mundo cae o para pasivo o para excitado. Nadie tiene mitad y mitad ni ese tipo de cosas. O está más activo el freno o está más activo el acelerador. En mi caso, pues mi lado más activo es el freno, es un cuerpo pasivo, yo no tengo problemas para dormir, yo digiero hasta piedra, todo lo como bien, todo me cae bien, no tengo problemas de eliminación de nada de eso. Ahora, las personas que tienen un sistema nervioso excitado, que tienden a ser la mayoría, como el 60% de las personas tienen más este lado activo que este otro, pues estos tienen bastantes problemas. Ahora, este episodio se llama los peligros del sistema nervioso excitado, ¿ok? ¿Por qué los peligros del sistema nervioso excitado? Porque lo que se ha visto que cuando usted tiene un sistema simpático dominante, o sea sistema nervioso excitado, pues tiene mucho más peligro. Prácticamente todas las enfermedades que yo he podido experimentar, nosotros tenemos los NaturalSlim, ¿verdad? Los NaturalSlim, pues van gente, en Puerto Rico pasa más de 2 mil personas a la semana, en México pasan más de 500 o 600 personas cada semana, en Panamá pasan otras 3 o 400 personas semanales, tenemos en Estados Unidos, donde quiera que tenemos un centro NaturalSlim, pasan miles de personas, toda la semana. Y en la experiencia, pues no hemos dado cuenta que cada vez que nos llega una persona con alguna enfermedad extraña, lupus, esclerosis múltiple, principalmente cáncer, problemas renales, todo eso cae en el lado excitado, ¿ok? O sea que el cuerpo que más problemas da y más cáncer tiene y más enfermedades autoinmunes y extrañas tiene, siempre es el sistema nervioso excitado. Rara vez usted encuentra a alguien con un sistema nervioso pasivo con una enfermedad autoinmune o con una enfermedad esa que el nombre casi no se puede mencionar, de esas cosas raras que tiene la medicina que no le tienen solución, ¿no? ¿Qué pasa? Hay unos peligros envueltos cuando un cuerpo está demasiado acelerado, la persona no duerme bien, no elimina bien, está estresada, cualquier ruidito lo despierta, no puede eliminar bien, siempre tiene dolor aquí en la espalda. El sistema nervioso excitado es un cuerpo que siempre quiere dulce, es un cuerpo que quiere dulce, quiere azúcar y por la noche le pide mucha azúcar y es un cuerpo bien cafetero, así como Jorge, ¿no? Jorge pues es bien cafetero, bien dulcero y todo ese tipo de cosas porque tiene un sistema nervioso excitado. Mi esposita Elizabeth también, ella si hay postre y hay comida es posible que salga y se para a levantarse a buscar el postre primero antes que la comida, porque el sistema nervioso excitado es un cuerpo que pide dulce, es un cuerpo que pide café, es un cuerpo, hay unas razones para eso que se cubren en otros episodios de MetabolismoTV, pero el tema es que el sistema más peligroso es esto, cuando a mí me llega un hombre y me dice tengo un cáncer en la próstata, pues yo le hago las preguntas que están en el episodio número 199 y siempre detecto que es excitado, tiene un sistema nervioso excitado. Entonces hay unos peligros con esto, porque inclusive el cuerpo siempre está más ácido internamente porque el sistema nervioso excitado crea mucha fermentación y cuando hay mucha fermentación el pH de la sangre baja demasiado y se pone el cuerpo demasiado ácido, pero principalmente usted debe saber que hay formas de controlar el sistema nervioso excitado. Les recomiendo francamente que lea El Poder del Metabolismo, hay un capítulo aquí que se llama Todos No Somos Iguales, si tiene diabetes pues que sea diabetes sin problemas, también tiene otro capítulo similar porque hay que controlar el sistema nervioso excitado porque ese es el que más problemas le puede causar, ese es el que más cáncer causa, el que más ataques al corazón causa y el que más problemas raros y extraños causa. Así que usted controle el sistema nervioso excitado, vamos a dormir, vamos a digerir y vamos a evitar los problemas y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.